En la última jornada de clasificación del torneo Apertura 2013 de Liga Nacional, los Leones visitaron el estadio del Manuel Felipe Carrera a los Rojos del Municipal. Con un retraso de 7 minutos, el organismo disciplinario de la Liga Nacional estableció que los Rojos perdieron 0-3 el compromiso con los Leones. En este caso el organismo disciplinario está haciendo valer el artículo correspondiente que es el 53 literal H, donde dice que si se pasa más de 7 minutos, lógicamente le van a quitar los 3 puntos al equipo que incurra en esta falta. Así es, definitivamente, invitar a toda la afición. Yo le diría ambiciosamente, porque nunca nos hemos quedado de los brazos cruzados, Junta Directiva ha trabajado a todo pulmón, hemos cometido errores, lo sabemos, hemos ido superando todo eso, pero más sin embargo, el equipo está bien, futbolísticamente hablando, el día viernes ya se le canceló a ellos su sueldo, estamos bien ahí, Junta Directiva estamos trabajando, de hecho y sin pensarlo ya teníamos previstas varias promociones, vamos a hacer varias promociones, regalando balones, invitar a la afición a que llene el estadio. Definitivamente nosotros como marquenses, le hablo en el departamento de San Marcos completo, tenemos que demostrar que queremos al club. Este inconveniente causó que los ediles, según resolución del organismo disciplinario, perdieran los puntos que habían obtenido con el marcador de tres goles por uno. Sí, exactamente, ya salimos de lo que fue la etapa de clasificación, ahora ya encaramos la siguiente fase, que es importantísima para poder seguir avanzando y ir tras el objetivo final, y bien, creo que el equipo está preparado para poder salir avante. Profe, a pesar de las bajas que se tenían ayer, se hizo un buen trabajo, profe. Sí, exactamente, se hizo un buen partido y la verdad que hay cosas que a uno lo satisfacen mucho, por ejemplo, don Ernesto Villa, el presidente municipal, el fundador de este municipal tan triunfador en estas últimas décadas, me fue a buscar personalmente para felicitarme y la verdad que muchos elogios para el equipo marquense en este momento, que a pesar de tener ausencias, a pesar de ser un equipo joven, juegan con mucho criterio dentro del terreno de juego. No, sí, claro, creo que lo que se hizo en la etapa de clasificación aquí queda olvidado, como te digo, aquí ya no hay margen de error, si se pierde, pues hasta aquí llegaríamos, pero creo que es todo lo contrario, la mentalidad del equipo y cada uno de nosotros, es seguir haciendo historia con este equipo, hicimos una buena etapa de clasificación y bueno, ahora estamos para seguir escribiendo grandes cosas en la historia del club deportivo marquense y como te digo, vamos a trabajar fuerte en estos días y encargar de la mejor manera el partido el jueves, que sabemos que va a ser un juego muy difícil. Hasta esta tarde, el encuentro de cuartos de final, marquense debía jugar contra la Universidad de San Carlos, sin embargo, el reporte arbitral indicó sobre el atraso del encuentro en el trébol, lo que causó que los tres puntos en disputa se le adjudicaran a los leones. Con esto, el rival de marquense...